El director de la oficina CISBEN explicó que el portal busca dinamizar el proceso sin generar el desgaste de ir de manera presencial a las sedes municipales. Claro que sí, importante mencionarle a toda la comunidad de Pasto que en este momento está habilitado el portal Ciudadano CISBEN, donde podrán hacer sus solicitudes de nuevas encuestas. Para ingresar a este portal simplemente deben entrar a la página web www.cisben.gov.co, elegir la opción Portal Ciudadano. Que sí, aquellas personas que necesiten un poco más de información al respecto pueden acercarse aquí a nuestra oficina. Tenemos un manual, digamoslo así, paso a paso, una guía paso a paso donde les explicamos cómo realizar este procedimiento. El trámite es el mismo, sea de manera virtual o presencial, manifestó Alvear. Estamos dándole trámite de la manera más ágil posible. ¿Cómo funciona? Una vez que el usuario realiza su solicitud y es aprobada por el Departamento Nacional de Planeación, nos llega a nosotros y nosotros procedemos a contactarnos vía telefónica con el usuario para agendar el día de la encuesta. Tratamos de hacerlo lo más rápido posible. Frente a la jornada especial que se realiza en el mes de marzo en el Coliseo del Barrio Obrero, el funcionario resaltó que se entregarán de manera diaria 250 cupos para la atención y que la comunidad pueda acercarse con los documentos de identificación de su núcleo familiar a realizar el trámite de manera presencial. Vamos a estar atendiendo todos los trámites a toda la comunidad en general. Importante, llevar los documentos de identidad del núcleo familiar que desean solicitar cada uno de los trámites.